Que usted le dedicó ese gol que Ana lo celebró feliz a su hija que tiene tan solo 4 meses de nacida. Sí, cuando llegué del sudamericano el 25 de febrero nació mi hija y justamente ayer cumplía 4 meses y lo primero que se me vino cuando metí el gol fue ella porque se le dediqué a ella y nada, para mí mi hija es todo. Sí, bueno, la verdad que esa jugada cuando picó Rojas por la banda derecha me vio a mí, yo la había visto antes a Derlis cuando estaba de espalda, antes que me llegue el balón ya lo tenía pensado en girarme y dársela y me hizo un muy buen desmarque, se la metí en el hueco y con un toque muy bonito Derlis la metió dentro muy bien. Derlis, se viene el partido contra Grecia en donde van a marcar de pronto ustedes la pauta para ser cabeza o ganar el grupo y llegar como primeros a la siguiente fase. Claro, nosotros la idea siempre fue de ganar los 3 partidos, en el primero no se nos dio, ayer sí, y esa mentalidad va a seguir así, nosotros queremos ser los primeros del grupo y saldremos el viernes con todo así como lo hicimos contra México. Grecia sorprendió también a México, ¿cierto? Tuve una importante victoria. ¿Cómo analizan ustedes este equipo griego para este partido en donde también sale a buscarse su clasificación? Y la verdad que es algo similar al juego que tenemos porque entran fuerte, tiene grandes jugadores, son grandes, pero con respeto creo que Paraguay saldrá a buscar el partido así como lo hizo contra México y Dios quiera que el triunfo sea para nosotros y para poder quedarnos con el grupo. Bueno, ¿qué más o menos les puede preocupar de ese Grecia, de lo que han analizado del equipo griego? Tienen muy buen manejo de balón y son muy fuertes también. ¿De Paraguay qué se destaca en este momento, de lo que han venido jugando y han venido evolucionando en su juego? ¿Qué es lo que más se destaca de esta selección paraguaya? La selección paraguaya es muy buena en el juego aéreo y ahora estamos tratando de mejorar en el toque de balón que creo que lo vamos logrando de a poco.